Música 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 Y ahora sí está más mal Y en la salura para todos ustedes con cariño Vamos a ir con el nombre siendo bonito Saludos para los sofás Saludos al sofás Saludos al sofés Saludos al sofás Saludos al sofás Y dice que no tengo estrella, y llega que no me deja llorar Y dice que no tengo estrella, que no tengo estrella Me pone la boca, me pone de color, mañana a mí, mañana a donde está Y dice que no tengo estrella, que no tengo estrella, que no me deja llorar Y dice que no tengo estrella, que no tengo estrella, que no tengo estrella Pero también Y dice que no tengo estrella, que no tengo estrella Y dice que no tengo estrella, que no tengo estrella No tiene estrella, que no tengo estrella, que no tengo estrella La tercera juega, la tercera juega, pero no pasa bien La tercera juega, la tercera juega, la tercera juega, pero no pasa bien La tercera juega, la tercera juega, la tercera juega, pero no pasa bien La tercera juega, la tercera juega, la tercera juega, la tercera juega, pero no pasa bien La tercera juega Yo soy... 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 Voy a estar fuertecito Ándale gordita Y a luchar conmigo Voy a estar fuertecito Vuelve, vuelve, vuelve 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 Vuelve, 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 vuelve Música Música Yo soy bambino, soy muy alegre, así nací, así es mi destino Música Soy chastisero, soy destilero, yo soy nocturno de noche vivo Música A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche, soy un hijo de la madrugada Música 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 Música